Lo que viene a mi memoria es el conjunto de personas de ese momento que nosotros quizás no sabíamos quiénes eran. Doña Yolanda Murbach de Orbegoso, Doña Anita de Lemos, Don Tristán Orbegoso, Don Antonio Acosta, el señor Félix Espínola, que fue nuestro primer maestro y también fue nuestro director. Recordamos, por ejemplo, el salón de clases. Si bien era un salón improvisado, un salón con techos de paja, con bancos y sillas improvisados, pero todos teníamos una misma ilusión, el de inaugurar una escuela nueva para nuestro pueblo. Quizás en ese momento para nosotros no significaba nada. ¿Qué siente hoy cuando ve este imponente edificio de su entrañable escuelita? ¿Tiene este hermoso edificio? Realmente, nuevamente, hablando de visionarios, no podemos dejar de nombrar a nuestro actual gobernador de la provincia, quien siempre dentro de su política educativa y dentro de su política de gobierno ha tenido a la educación como una cuestión de Estado. Nosotros entramos todos en la escuela de frontera, porque yo soy nacido y malcriado en la Laguna Blanca. ¿Todo el día, no? Sí, sí, con nada completo. Y nuestros padres, mi mamá, por ejemplo, trabajaba con mucha gente que estaba en el grupo ese, que armaron para que se funde o se inicie en una escuela provincial. Y vinimos nosotros ahí a estudiar, éramos los primeros. ¿Ustedes qué iban a imaginar en ese entonces, que casi 50 años después, Laguna Blanca tendría una universidad aquí, no? Sí, sí, muy lindo, muy interesante. ¿En ese entonces no se podía imaginar? No, no, ¿qué te va a imaginar? ¿Y hace bien al pueblo tantos jóvenes dando vueltas? Sí, no, más por las universidades, por el Instituto de Formación Docente, todos vienen acá del interior, por suerte.